Siempre decís que esta misión es RNG con un 50% de probabilidades de perderla Pero la realidad es que todas las misiones son así porque la mitad las jugás bien Y la otra mitad las jugás como un nene de 5 años Todas las misiones son así, mira lo que hiciste a misión, mira la vida de mierda que me dejaron, tengo dos pixeles de vida, guachín Voy a otro que la paso, me voy a dar el tiempo Que no me peguen Rafa, que no me peguen Rafa